Suelo usar bastante mochila, yo no soy mucho de la cartera tradicional porque me queda en un tamaño perfecto para taparme y no ir como... ¿no? ¿se entiende? Como chica estructurada que soy, llevo mi agenda, la abrís, decís a ver, día por día, abrís acá, tuqui, ahí, ginecólogo, perfecto, no, yo soy de billetera grande, bueno, de billetera de agenda, todo grande, me gusta mi XXL porque me gusta que me entren bien las tarjetas, el neceser, este sí es chiquitito, no, mentira, cero chiquitito y cero femenino, pero porque necesito llevar muchas cosas en el neceser. No voy a mostrar todas porque me da vergüenza lo que pueda llegar a ver, pero por ejemplo, cepillo, clave, ¿no? Cepillo siempre hay que estar antes muerta que sencilla, entonces, ahí va, un cepillito. ¿Qué es esto, chicos? ¿Qué es esto? Me hago la femenina, me encanta. Un espejito, nunca lo uso, pero lo llevo. Desodorante, desodorante, este y el bolilla, porque hay días que quiero bolilla y días que quiero aerosol, así que voy cambiando. Esta mini base para tapar lo que hoy no hice, no uso mucho maquillaje, la verdad, porque me incomoda y lo entro, y lo tal, clave. Pastillitas, dolor de cabeza, este va como piña, perfume, fan del perfume, el Diamond, es mi perfume preferido, ya no se fabrica más, así que si en algún país alguien lo está viendo y lo encuentra, por favor, róbelo, que lo necesito. Celular, no puede faltar, es como otra parte de nuestro cuerpo, y obviamente, llaves de casa y del auto, chicles, lapiceras, como cosas tiradas, gomita de pelo. Se me secan mucho los labios y necesito manteca de cacao, siempre en mis labios, así que, bueno, ahí. Bueno, esto es básicamente lo que llevo en mi cartera un día normal.